El siguiente espacio es una presentación de la casa de la engrampadora y en la casa de la engrampadora experimente la solución. Vamos a abrir el segundo capítulo de la información agropecuaria, vamos a hablar con Horacio Mederos, doctor técnico de laboratorio Biogénesis Vagó por el tema de la garrapata, cómo se viene trabajando en la prevención, vaya si será importante, las pérdidas pueden ser enormes si el productor no las trabaja bien, de eso hablamos con el doctor Mederos. Otra de las problemáticas o de las inquietudes que tienen los productores, sobre todo en el norte del país, es el tema de garrapata, que en esta época del año ya empezamos con los tratamientos generacionales, ya debemos haber empezado de hecho en el mes de agosto, pero bueno, ahora empezamos a intensificar un poco más, seguir con los planes que habíamos diseñado y si no lo tenemos diseñado, bueno, es hora de empezar a generarlos y de esa manera adelantarnos a esta problemática, no esperar a ver el parásito arriba del animal, sino que empezar a tratar para combatir aquellas larvas que han sobrevivido al invierno. De esta manera podemos correr toda esta generación con una baja carga, no sé si erradicar, pero sí controlar en aquellos lugares que sea posible y en los lugares que lo permita, sí erradicar. Por supuesto que la resistencia es una problemática que la tenemos que tener bien presente, como la tienen los productores, y una manera de tratar de retardarla, digamos, porque de alguna manera siempre estamos con ella subyacente, es la rotación de principios activos, es una metodología que nosotros estamos promoviendo, igual que lo hacen las autoridades, y es el uso de un principio activo por cada generación, tratando todos los animales del rodeo, que esto es bien importante, porque tenemos que traer todos los animales a las mangas cuando vamos a tratar, porque un solo animal que nos quede sin tratar, nos puede perpetuar la enfermedad en el establecimiento, y eso va a complicar mucho más lo que es el control. Entonces, usando un principio activo por cada generación, esta que va a durar hasta diciembre, la segunda hasta arranca en diciembre a febrero, marzo, y la última en el otoño. Un principio activo, como decía, que puede ser, por ejemplo, ya podemos hacer un tratamiento integrado de parásitos, donde podemos usar una ivermectina o una doramectina, que vamos a tratar no solamente la garrapata, sino también las parasitóxicas trintestinales, que se presentan con mayor acididad ahora en primavera, y luego, en la segunda etapa, puede ser un baño de inmersión o un fipronil, y finalmente podemos usar un fluazurón ya para el otoño, y de esta manera estaríamos cerrando este ciclo que decíamos de usar un principio activo por cada generación. Cabaña en la Muesca, de Darío Yorchín, presente en la Expo Prado 2021. Cabaña Corriere, la estela, de Jorge Rodríguez Ritos, un camino seguro, distinguida durante 10 años, como mejor cabaña del año. Sábado 9 de octubre, remate anual Las Anitas, Los Toros de Alfonso. En la estancia, es ruta 4 a 35 kilómetros de Durano, 5 terneras de LIT, 90 toros PEI de 2 años y 500 maquillonas. Por informes, 4362 3917, 4362 6513. Es una presentación de Conaprole, 85 años, produciendo lo mejor. Y ahora vamos a hablar justamente de la venta de semen. Vamos a hablar con Daniel Rodríguez, hombre que estuvo encargado durante tantos años de la firma Reproductores, una autoridad para hablar de este tema. ¿Cómo ha sido el tema de inseminación en este 2021? Y bueno, desde que nosotros empezamos hasta ahora ha cambiado mucho. Cuando nosotros empezamos hace muchos años, en el año 72, 73, era un tema difícil, no había quien inseminara. Eso fue cambiando con los años y en aquel momento se usaban toros muchas veces sin saber, sin pruebas, sin saber lo que podían dar, se manejaba mucho el ojo. Y eso se fue, bueno, la tecnología y el progreso genético. Se fueron encontrando instrumentos diferentes, mucho más modernos, mucho más seguros. Y primero fue la prueba de toros, después que se aceleraron los procesos. La prueba de un toro dura muchos años, porque había que probar las hijas, qué producción tenían, cómo era. Entonces todo eso llevó a que se fuera cambiando todo. Hoy, después empezó el tema de los trasplantes de embriones, que fue un progreso, un salto muy grande, sobre todo por la importación, traer un embrión, ella traer un, traer el padre y la madre ya probados. Entonces también eso era muy importante. Y ahora se llegó al tema genómico, que es mucho, creo que es el salto, si no fue el más grande de toda esta historia, creo que va a ser. El futuro va, por supuesto, va a superar a esto, pero hoy el salto de la genómica, del estudio genómico, es muy importante. Es adelantar todos los plazos que se tenían en la prueba de un toro, va prácticamente en la vida del animal, a los pocos meses de vida, ya se empieza a saber los EPD futuros en la raza de carne, en la producción de proteína, de grasa, de leche, de tipo en el ganado lechero. Y eso se logra con costos relativamente baratos. Es decir, no, no, hubo momentos que, por ejemplo, los trasplantes de embriones eran caros, un sistema muy bueno, pero caro, encarecía mucho. Eso hoy se ha abaratado, pero la genómica ya de arranque, todos los estudios genómicos, todo eso, son muy baratos, o relativamente baratos, de acuerdo a la utilidad que da, ¿verdad? Entonces son todos cambios que uno cuando ya está muchos años en este negocio, nos cuesta a veces un poco, ¿no? Nuestra empresa en particular siempre estuvimos con lo más adelantado posible, y bueno, y esto en la genómica también. Hemos hecho un convenio con un laboratorio americano que hace que hoy cualquier vaca del Uruguay, de la raza que sea, podemos conocer todo el genoma de ese animal y conocer la futura producción, de cualquiera, hembra del Uruguay o macho, pero fundamentalmente son las hembras, ¿no? El semen sexado es otro tema también, ese me lo pasé. Es decir, el semen sexado fue otro gran adelanto también, porque las razas lecheras como estamos hoy acá, el holando, el macho es un productor de carne, un animal productor de carne, pero lo que interesa en el ganado de lechero es la hembra, entonces, tener semen sexado, tener la certeza o casi total de si va a ser hembra, descartamos al macho, que es un, muchas veces en los tambos es un peso, ¿no? En vez de ser algo favorable, es algo desfavorable. Y entonces, el estudio del genoma, del ADN de los animales, también, si tenemos el semen sexado, es la reposición de los animales en los tambos, va a ser, se va a reponer realmente lo que se necesita, y hijos de las mejores, las hijas de las mejores vacas, ¿no? Que ya vamos a conocer lo que van a producir. Entonces, es un adelanto que hoy nos parece fácil, pero si esto me hubieran hablado hace 50 años, decía que era imposible, que no podía existir esto, ¿verdad? Es un tema, y esto va a seguir, no sabemos cuál va a ser el futuro, pero por supuesto que va a seguir. Dos remates importantes se vienen, uno virtual, que va a realizar el escritorio Aramburu el próximo 5 de octubre, y se viene el remate de Ñupora, esto lo tendremos en agenda en instantes.